El Testamento El lugareño se murió La mujer quería obedecer a su marido Una mañana cogió el caballo y el perro Y los llevó a la feria ¿Cuánto quiere usted por ese caballo? Preguntó un hombre Quiero vender el caballo y el perro juntos Respondió la mujer Quiero por el perro cien duros Y por el caballo diez reales Acepto, dijo el hombre Porque el precio de los dos juntos es razonable La buena mujer dio a los parientes de su marido Los diez reales que recibió por el caballo Y conservó los cien duros que recibió por el perro Así obedeció a su marido Cierto lugareño estaba a punto de morir No era muy rico Solo tenía un perro y un caballo No tenía hijos, pero tenía una mujer Poco antes de morir Llamó a su mujer y le dijo Ya sabes que voy a morir No te he olvidado en mi testamento Pero no soy rico Y no tengo más bienes que un perro y un caballo Yo apreciaré tu recuerdo, marido mío Dijo la mujer llorando Después de mi muerte Continuó el marido Debes vender el caballo Y entregar el dinero a mis parientes ¿Cómo? ¿Debo entregar el dinero a tus parientes? Sí, pero espera Te regalo generosamente el perro Puedes venderlo si quieres O puedes conservarlo para guardar la casa Es un animal fiel Te servirá de gran consuelo El lugareño se murió La mujer quería obedecer a su marido Una mañana cogió el caballo y el perro Y los llevó a la feria ¿Cuánto quiere usted por ese caballo? Preguntó un hombre Quiero vender el caballo y el perro juntos Respondió la mujer Quiero por el perro 100 duros Y por el caballo 10 reales Acepto Dijo el hombre Porque el precio de los dos juntos es razonable La buena mujer dio a los parientes de su marido Los 10 reales que recibió por el caballo Y conservó los 100 duros que recibió por el perro Así obedeció a su marido El testamento Cierto lugareño estaba a punto de morir No era muy rico Solo tenía un perro y un caballo No tenía hijos, pero tenía una mujer Poco antes de morir llamó a su mujer y le dijo Ya sabes que voy a morir No te he olvidado en mi testamento Pero no soy rico Y no tengo más bienes que un perro y un caballo Yo apreciaré tu recuerdo, marido mío Dijo la mujer llorando Después de mi muerte, continuó el marido Debes vender el caballo Y entregar el dinero a mis parientes ¿Cómo? ¿Debo entregar el dinero a tus parientes? Sí, pero espera Te regalo generosamente el perro Puedes venderlo si quieres O puedes conservarlo para guardar la casa Es un animal fiel Te servirá de gran consuelo El lugareño se murió La mujer quería obedecer a su marido Una mañana cogió el caballo y el perro Y los llevó a la feria ¿Cuánto quiere usted por ese caballo? Preguntó un hombre Quiero vender el caballo y el perro juntos Respondió la mujer Quiero por el perro cien duros Y por el caballo diez reales Acepto Dijo el hombre Porque el precio de los dos juntos Es razonable La buena mujer dio a los parientes De su marido Los diez reales que recibió Por el caballo Y conservó los cien duros Que recibió por el perro Así obedeció a su marido ¡Gracias por ver el perro! ¡Gracias por ver el perro! ¡Gracias por ver el perro!